En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos visto que Dios ha hecho un camino con nosotros, un camino marcado por su misericordia. De una manera un poco pedagógica podemos decir que, en primer lugar, nos dejó escuchar su voz de Padre, que nos recuerda, que nos despierta la conciencia moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. A través del don, de la ley, Dios despierta nuestra conciencia, nos quita una venda de los ojos, nos ayuda a descubrir cuál es la dignidad a la que hemos sido llamados. Esa es una primera fase. Pero, en ese recorrido, uno finalmente se da cuenta de que también tiene responsabilidad en las cosas que van mal en el mundo. Y entonces descubre el propio pecado. Podemos decir que eso que acabo de describir, eso es el Antiguo Testamento. Es el itinerario que va desde el descubrimiento de la conciencia moral a, finalmente, la humildad del reconocimiento. Yo necesito de ti, Señor. Hay un clamor muy grande en el Antiguo Testamento que se expresa, por ejemplo, en el capítulo número 63 del profeta Isaías. Es una de las frases que más me impactan de toda la Biblia. Cuando dice este gran profeta, ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Esa es la proclamación de la insuficiencia. De verdad que te necesito, de verdad que sin ti no sé qué hacer. Descubrirnos necesitados de Dios, descubrirnos insuficientes, puede llevarnos por el camino del fariseísmo, el camino de hacer un negocio con Dios, el camino de tratar de manipular las fuerzas de la divinidad. Esa es la brujería. Esa es también esa mentalidad de la autosuperación. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hay algo de bueno en eso, lo hemos dicho. Hay algo de bueno porque, indudablemente, la persona que se piensa derrotada, que se mira como derrotada desde el principio, ya está derrotada. O sea que hay algo de bueno en ese pensamiento positivo, pero es demasiado grande la tentación de caer en una especie de autosuficiencia, en una especie de autorredención. Y por ahí no es. Entonces uno descubre la propia necesidad y uno renuncia al camino fariseo, el camino de voy a negociar con Dios, voy a lograr darle la talla a Dios, darle la medida a Dios. Pero todavía le tientan otras posibilidades. Era lo que veíamos en la charla anterior. Ahí le tienta quizás la desesperación. No voy a lograr, no voy a poder. Mi vida es un fracaso. Me quedó grande la vida. Esa es la tentación de la desesperación. A otros les tienta el cinismo. Sí, lo hice y qué. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Es decir, tratar de cambiar la realidad a fuerza de imponer sobre ella nuestros pensamientos o palabras. Ese es el cinismo. Otros, en cambio, viven en una huida perpetua. Pero si uno no escoge el camino de los fariseos, que a todos nos tienta, si uno no toma el camino de la desesperación, ni el del cinismo, y si uno no vive en huida, ¿qué le queda? Lo que a uno le queda es lo que vemos en el Evangelio. Lo que vemos en el Evangelio es la realidad de hombres y mujeres que se acercan al Señor, al Señor Jesucristo, y que así a los pies de Cristo le dicen con frases equivalentes lo de aquellos ciegos. Esas frases son Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces, no es tanto que yo encuentro a Dios, es que Él me encontró. Recuerda lo que decíamos en la enseñanza anterior, sin Cristo uno se agita, pero no avanza. Y en esa agitación hay una trampa del enemigo, ¿no? Porque esa agitación normalmente consiste en que a veces uno se cree altísimo, se cree grandísimo, se cree muy fuerte, y después uno se hunde. Lo puedo todo, no puedo nada, lo puedo todo, no puedo nada. Valgo muchísimo, nadie se puede imponer sobre mí. Y después, no valgo nada, no logro nada. Muchas de las personas que en tiempos relativamente recientes se han suicidado o han muerto por sobredosis de distintas sustancias, les ha pasado eso. ¿Cómo es la vida, por ejemplo, de algunas de estas celebridades, y la gente supuestamente las admira, la vida de algunos de estos, cada noche una dosis mayor de tranquilizantes para poder dormir, cada mañana una dosis mayor de estimulantes para poder vivir. Más tranquilizantes, más estimulantes, más tranquilizantes, más estimulantes. Yo no soy médico, pero a mí me parece que una persona que vive haciéndole eso al cuerpo no acaba bien. Y finalmente se revientan, se rompen, ¿no? ¿Te acuerdas lo del alambre? Eso no te debe olvidar. Más tranquilizantes, más estimulantes, más tranquilizantes, más estimulantes. Finalmente el cuerpo no aguanta. Se te revienta el corazón, se te revienta el hígado, se te revientan los riñones, se te revienta la vida. Entonces la posibilidad es acercarnos al Señor Jesucristo, dejarnos encontrar por Él. Sin Cristo el ser humano se agita, pero no avanza. Cuando uno se encuentra con Cristo, uno descubre el amor del buen pastor y uno descubre que todo lo que ha hecho Cristo, todo, todo lo que ha hecho Cristo lo ha hecho solamente por amor. Y descubrir que el amor es la causa que lo ha movido a Él. Es lo que uno lo conmueve, es lo que uno lo convence, es lo que uno lo enamora. Eso es lo que enamora de Cristo. Este no viene a mí para explotarme, para robarme, para usarme. Este viene a mí porque me ama. Ha llegado a mi vida porque me ama. Hay un trazo de este amor en una versión tan romántica, tan hermosa, en el cantar de los cantares, capítulo segundo, la voz de mi amado. Ya viene, ya viene. Qué lindo eso. Viene, pero viene. ¿Qué le trae? ¿Qué va a sacar de mí? No, no es que viene a sacar de mí. Es que viene a darme, viene a darme su amor. Y ese amor transforma, y ese amor renueva, y ese amor bendice, y ese amor sana. Ahí llevamos la parte del Padre, que es el que ilumina la conciencia moral, ¿no? La parte del Hijo, que es el Dios con nosotros. Ahora vamos a comentar la parte de qué? Del Espíritu, la parte del Espíritu Santo. Para entender un poquito de la obra del Espíritu Santo, hay que tener en cuenta en qué consiste esa insuficiencia. Porque hemos hablado, somos insuficientes. Esas fueron nuestras palabras, pero no hemos explicado en qué consiste esa insuficiencia. Ahora lo vamos a explicar un poco, porque lo que hace el Espíritu Santo es llenar esa insuficiencia, y nos hace sobreabundar en consuelo, nos hace sobreabundar en amor, sobreabundar en alegría, sobreabundar en paz. Lo propio del lenguaje de la gracia es sobreabundancia. Por eso dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El que vive en la gracia, vive en la sobreabundancia. Sobreabundancia de alegría, sobreabundancia de paz. El lenguaje de la angustia, es el lenguaje de la escasez. No me va a alcanzar la plata, no me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar la alegría, no me va a alcanzar el dinero. Es el lenguaje de la escasez. Y la escasez nos vuelve egoístas, y la escasez nos vuelve angustiados, y la escasez nos vuelve tristes, y nos vuelve amargos, y nos vuelve sombríos. La sobreabundancia nos devuelve la sonrisa, nos devuelve la paz. Qué hermoso, qué hermoso lo que dice el apóstol San Pablo, en su segunda carta a los corintios. Dios ha dispuesto que sin que les falte nada a ustedes, tengan para compartir con muchos más. Y yo no sé si algunos de los aquí presentes habrán experimentado que en nuestra época, en nuestra vida de pecado, nada nos alcanzaba, nada. El dinero no alcanzaba, el tiempo no alcanzaba, la alegría no alcanzaba, el sueño no alcanzaba, nada alcanzaba. Y de un modo maravilloso, cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando su amor nos visita, cinco panes alimentan una multitud. La sobreabundancia. Hay gente que lo economiza todo, hasta la sonrisa. Que no se me gaste la sonrisa. Economizan todo. Eso no es mentira. Acuérdate que dicen que hay unas arrugas que son las arrugas de expresión, dicen. Entonces, como conclusión, no sonría mucho, no arrugue la frente. Es decir, vaya momificándose. Momifíquese para no tener arrugas. Por ejemplo, este señor sonríe mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que va teniendo las arrugas propias de la sonrisa. Pero yo les digo que uno de los rostros más hermosos que yo haya visto en esta tierra es un rostro arrugadísimo. El rostro arrugadísimo. Ah, ya la conocen. Madre Teresa de Calcuta. Que esperamos con el favor de Dios que sea canonizada prontamente. Teresa de Calcuta. No, las arrugas, mire, las arrugas tienen que preocuparnos cuando son arrugas de amargura, cuando son arrugas de tristeza, cuando son arrugas de ira. Pero que tu cara, que tu rostro, que tu cuerpo vaya reflejando la historia del amor en tu vida, eso no es. No está mal. Esa es otra belleza. Esa es otra belleza. Acuérdate que cada uno es escultor de su propio rostro. Cada uno de nosotros va esculpiendo su rostro. Vamos esculpiendo nuestro cuerpo y nuestro rostro. Entonces nuestro rostro no tiene que ser el rostro photoshopeado. No aspiren ustedes a tener rostros photoshopeados o photoshópicos. Aspiren ustedes a tener rostros que reflejen un corazón lleno de amor. Eso es lo que tenemos que esperar. Bueno, ¿cuáles son las insuficiencias? Porque ahí es donde viene el espíritu. La primera que quiero mencionar, voy a mencionar siete insuficiencias profundas. Y la primera es el miedo. O mejor dicho, somos insuficientes para superar los miedos. ¿Miedo de qué? Mira, muchas personas tienen miedo a la verdad. Miedo a que se sepa su verdad. Miedo a descubrir las verdades profundas de su vida. Por eso, lo que antes dijimos de tantas huidas, el miedo a la muerte. La carta a los hebreos nos dice que el demonio nos domina a partir del miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte domina la vida? Porque en la medida en que una persona se sabe finita, en la medida en que una persona sabe que su vida va a terminar, en esa medida se apega y se aferra solamente a lo que puede conseguir vivir, disfrutar en esta tierra. Es decir, el miedo a la muerte hace que idolatremos lo finito, que nos apeguemos a lo finito, a lo inmediato, a lo visible, a lo tangible, a lo presente. El miedo a la muerte nos hace esclavos de los placeres, las ganancias, los beneficios, las oportunidades de la vida. El miedo a la muerte nos hace sentir escasos. Y ya sabes que desde el momento en el que uno se siente escaso, desde ese momento ya es un esclavo. Porque si lo único que yo tengo es esta vida, entonces me aferro a esta vida. Pero en el momento en el que a uno lo liberan de la muerte, en el momento en el que entendemos que la muerte es puerta, que la muerte es tránsito, entendemos que la vida verdadera, la vida plena está allí donde Cristo nos aguarda, me voy a prepararos un lugar, cuando lo haya preparado volveré y os llevaré conmigo. Cuando yo sé que detrás de una puerta, detrás de una puerta está él en ese momento ese miedo desaparece y cuando desaparece ese miedo vuelve la generosidad. Entonces superar el miedo, miedo a la escasez, miedo a la verdad, miedo a la muerte, miedo a las fuerzas desconocidas, oscuras, miedo al poder de los demonios, miedo al poder de los maleficios, miedo al poder de las maldiciones. No hace mucho me escribía una persona a través de mi perfil en Facebook y me decía llevo años luchando contra una maldición, una vez mi papá me maldijo, llevo años luchando contra esa maldición. Hay personas que sienten que hay una palabra de maldición, una palabra de maleficio, un odio de sus enemigos, un ataque de fuerzas oscuras que les está rodeando, que les está agobiando. Yo quisiera escribir en el centro del corazón de esa persona, de esa pobre señora que lleva años sufriendo y de tantos otros que sufren porque me hicieron un maleficio, porque es que hay, es que esas fuerzas existen, es que los brujos lo atacan a uno, es que el demonio. Yo quisiera escribir en el centro del corazón de esas personas aquel versículo de la primera carta de San Juan. Sepan y entiendan que el que está en ustedes, el Espíritu Santo que está en ustedes, es más fuerte, más fuerte que el que está en el mundo. No más miedo. Yo sé, yo sé que lamentablemente, ¿cómo vamos a ignorarlo? Yo sé que lamentablemente en esas aguas del Caribe hay todo tipo de cosas, lo sabemos, lo sabemos. Eso es así y estoy hablando muy concretamente de brujerías y de vudú, estoy hablando de eso que para mí es de lo más temible. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo oído de muy respetables exorcistas que dicen que la brujería, la macumba no sé qué que hay en Brasil y que el vudú haitiano son de las peores y más esclavizantes maldiciones en el mundo entero. Yo sé que eso existe, pero también sé que es más fuerte, más fuerte ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Más fuerte, más fuerte. Jesús también haciendo una comparación Jesús dice cuando un hombre fuerte está en posesión de su casa se cree seguro pero llega otro más fuerte y le quita y ese que es más fuerte y que llega y le quita ¿quién es? ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el enemigo malo se cree dueño, ciertamente se cree dueño, cree segura su presa pero si él cree que te tiene seguro a ti tú sabes que solamente estás seguro en las manos de Dios y esa es la escogencia que uno tiene que hacer o las garras del demonio o las manos de Dios punto, no hay más esa es la escogencia entonces cuando llega el Espíritu a nosotros ese miedo desaparece ese miedo también es actual en otras en otras áreas de nuestra vida por ejemplo detrás de las realidades comerciales políticas económicas que nosotros vemos hay un mundo demasiado oscuro demasiado oscuro parece haber pruebas bastante serias de que el comunismo que nosotros conocemos no es solamente una teoría filosófica o económica es un asunto estrictamente hablando diabólico eso no es solamente economía no es solamente poder militar no es solamente filosofía hay cosas terriblemente tenebrosas es una de las razones por las que nosotros tenemos que hacer una verdadera lucha espiritual cuando se trata de estos problemas de ateísmo y de comunismo porque ustedes saben que finalmente lo que busca el régimen comunista es la adoración de personas específicas de sistemas específicos de instituciones de este mundo o sea que en el fondo el comunismo es una de las más sofisticadas y potentes formas de idolatría es un ídolo es idolatrar a personas es idolatrar instituciones es idolatrar ideas y quien está detrás de toda idolatría si no es el poder de las tinieblas a mi me comentaba un padre muy carismático el que admiro mucho y del que he recibido un par de consejos vitales en mi propia historia que está en un país hoy víctima de una situación muy grave estoy hablando de Venezuela me decía yo sé la clase de rituales rituales la clase de rituales de brujería y de satanismo que se están realizando en este país se refería en ese caso a Venezuela la clase de rituales que se están haciendo para afianzar para sembrar el odio y para mantener este régimen la cosa es seria la cosa es bien seria entonces uno tiene que entender que esos poderes son reales pero al mismo tiempo tiene que entender que por encima de esos poderes reales brilla el poder de Dios no tiene que entender eso y les repito lo que dije en otra enseñanza esto no es nuevo para nosotros cual fue el motivo principal del martirio de miles y miles y miles de cristianos y cristianas en los primeros siglos cual fue el motivo el motivo fue que no querían adorar al emperador ese era el motivo como se realizaban esos rituales se hacía una estatua normalmente gigantesca una estatua inmensa del emperador y se llevaba o se construía según especificaciones en distintos lugares en aquella época pues no había medios electrónicos que proyectaran la imagen no los discursos del emperador hacían estatuas y se ordenaba que todo el mundo tenía que ir delante de esa estatua se ponía una especie de pebetero una cosa que arde sobre unas brasas y el signo de adoración el signo de que yo reconozco esa estatua como mi Dios era arrojar unos granos de incienso ahí entonces toda la población tenía que hacer fila y tenían que llegar y arrojar esos granos por ahí alguna avenia o algo parecido y ya le daban un papelito este adoró este adoró este adoró adoró a la estatua esa adoró al emperador o sea que esto es viejo eso de tomar a una persona y endiosarla tomar un sistema económico y endiosarlo eso es viejo por favor tomemos conciencia de que nosotros cristianos llevamos siglos en estas peleas esto no es nuevo mis hermanos esto no es nuevo para nosotros tal vez a algunos los toma fuera de base como se dice pero para nosotros como iglesia fundada en Cristo y en los apóstoles no es nuevo que un régimen de poder o que uno que se considera Dios pretenda la adoración de todo el pueblo eso no es nuevo ya lo conocemos a ese dicho ya lo hemos peleado antes y la victoria es de Dios así que no hay que tener esa duda ahí se le acaba aún el miedo pero el que no tiene a Dios que siente que ese poder es demasiado grande que esa fuerza es demasiado grande y que por consiguiente lo único que se puede hacer es someterse estamos hablando de las insuficiencias no se me pierda aquí vamos llevando nuestro tema no se me pierda estamos hablando de las insuficiencias y de como el poder del Espíritu Santo colma esas insuficiencias y nos da la victoria entonces cuando uno conoce el poder del Espíritu Santo uno no se somete a esos ídolos eso era lo que pasaba con los mártires no vas a adorar la estatua no voy a adorarla no voy a adorarla las personas que fueron más maltratadas fueron las mujeres hay unas estadísticas horripilantes sobre lo que sucedía con las mujeres prácticamente todas las mujeres que fueron martinizadas antes fueron violadas de manera brutal repetida algunas de ellas las encadenaban a casas de prostitución algunas de estas mujeres que vivían en pureza para Jesucristo las prostituían a la fuerza para que sintiéndose degradadas convertidas en basura renunciaran a sus ideas una gran cantidad de mujeres fueron violadas de manera repetida humillante absolutamente degenerada muchas veces eso además de las otras torturas que hemos conocido esa era la situación pero no renunciaron ¿qué tenían? tenían adentro un amor más grande una fuerza más grande un fuego que no se apagaba ¿quién les daba eso? el Espíritu Santo de Dios hoy necesitamos cristianos y cristianas que no se dobleguen que no adoren a los ídolos de este mundo no voy a adorar al Dios consumismo al Dios mercado no voy a adorar a personas de esta tierra mi adoración es para Dios Dios el Señor el Señor ni sistemas económicos ni de derecha ni de izquierda ni de arriba ni de abajo porque cuidado su santidad Juan Pablo II felizmente canonizado ya hizo la advertencia de tanto rechazar uno el sistema comunista que por supuesto es satánico de tanto rechazar uno el comunismo puede caer en la adoración del capitalismo y de la economía de mercado y de todo ese tipo de cosas ningún Dios solo Dios solo Dios quien como Dios nadie como Dios nadie como Dios ese tiene que ser nuestro mensaje entonces el Espíritu Santo nos da esa claridad para descubrir los ídolos y nos da esa fuerza para rechazar los ídolos porque como voy a volver a las cadenas yo que ya he experimentado libertad como voy a volver a las cadenas no, no vuelvo porque el Espíritu me da esa fuerza porque el Espíritu me quita ese miedo hay algo muy notable en los capítulos 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles cuando se cuenta aquel milagro que realizaron Pedro y Juan te acuerdas aquel paralítico de nacimiento que lo curaron se sentaba junto a la puerta llamada hermosa en el templo y entonces los llevaron a la cárcel los insultaron los amenazaron los azotaron y cuál era el motivo de toda esa agresión por haber predicado la resurrección ese dato es muy importante y lo que intentan los sumos sacerdotes es fundamentalmente impedir la predicación de la resurrección ¿te has preguntado por qué? respuesta la razón por la que estos sumos sacerdotes que en eso obraban como verdaderos esbirros del demonio la razón por la que ellos querían estrangular la predicación de la resurrección es porque el que tiene fe viva en la resurrección se vuelve indomable cuando una persona ha alcanzado fe viva en la resurrección no hay manera de dominarla porque lo máximo que pueden lograr los poderes de esta tierra es torturar y matar son lo máximo que pueden lograr pero cuando una persona ha recibido la luz del espíritu cuando una persona tiene fe viva en la resurrección ¿cómo la dominas? no hay manera nosotros pertenecemos a la raza de los indomables eso somos nosotros a nosotros no hay quien nos domestique a nosotros no hay quien pueda domarnos a menos a menos que nosotros mismos renunciemos a nuestra fe pero hemos recibido un espíritu indomable indomable a mi no hay sistema económico no hay líder de esta tierra no hay soborno no hay placer que pueda conmigo mientras el espíritu de Dios mantenga en mi la certeza de la resurrección no hay manera y lo que cuentan precisamente las historias de los mártires es como esta gente es indomable indomable desde niños desde jovencitos indomables niños y niñas que fueron encarcelados asustados amenazados me impacta por ejemplo la historia de Fátima era una época en que empezaba a propagarse el ideario comunista en Portugal y en particular las autoridades civiles de la región de Fátima tenían esa característica ¿saben qué hicieron? no algunos de ustedes ya saben eso lo que hicieron con los niños de Fátima Lucía Jacinta Francisco los interrogaban los amenazaban cuando vieron que daban las mismas respuestas los separaron entonces le decían por ejemplo a un niño que tendría 10 años o menos que era Francisco le decían ya tu hermanita que era la más chiquita Jacinta ya tu hermanita nos contó que todo era mentira a ella ya la dejamos libre ahora te toca a ti confesar imagínate un niño metido en una cárcel sometido a esa tortura psicológica y no se dieron no se dieron es increíble la fuerza del espíritu un niño al que le están diciendo a la niña a la chiquita también le decían cosas así si no dejas esa tontería de esa señora que dices que se te apareció nunca vas a volver a ver a tus papás imagínate lo que es eso para una niña tendría 8 años o cosa parecida y le dicen a esta niña nunca nunca vas a volver a ver a tus papás nunca los volverás a ver oiga y la niña no se desdecía me quedo entonces sin ver a mis papás pero yo no puedo negar que vi a la señora de donde les viene ese valor ves lo que es la victoria sobre el miedo yo no puedo negarlo no estoy acordando de la antigüedad yo como quiero esa santa Inés Mártir allá en el mundo de los romanos la manera como empiezan a amenazarla a ella a veces le hacían promesas maravillosas te vas a casar con un gran príncipe con un gran aristócrata patricio llaman los romanos antiguos eso te vas a casar con uno de los patricios y sabe lo que responde una niña de 12 años no yo ya tengo esposo yo estoy con Cristo tenía 12 años y la amenazan no no y no cede pues te matamos me matan y efectivamente de un tajo de espada le quitaron la cabeza así murió Santa Inés Santa Inés Mártir así murió tenía 12 años valiente se acaba el miedo eso es sobrenatural las fuerzas humanas no dan para eso es el poder del espíritu pero date cuenta como obra y por eso los sumos sacerdotes según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles querían a toda costa asfixiar la predicación de la resurrección porque el que cree en la resurrección se vuelve indomable soy de una raza indomable esa frase quiero que se te quede bien escrita en el alma soy de una raza indomable a mi no me van a domar ni con regalos que seducen ni con amenazas que asustan el gran San Juan de la Cruz doctor de la iglesia que vivió en el siglo XVI hace una comparación muy bonita dice para el que va de camino que no se distraiga ni con las rosas ni con las fieras las rosas son los privilegios las seducciones de este mundo las fieras son las amenazas los peligros del que quiere ser fiel a Dios ni las rosas ni las fieras soy indomable soy indomable es muy importante esto porque la próxima vez que usted encienda su computadora o mire sitios comerciales de gran popularidad en su teléfono celular es importante que usted recuerde mientras va pasando toda esa mercadería por la pantalla de su celular usted está swiping swiping and swiping mientras usted está ahí mirando toda esa mercadería mientras usted se pasea por el centro comercial usted tiene que repetir soy indomable porque nos quieren domar nos quieren domar y le ponen nombre a distintas cosas black friday cyber monday nos le dan nombres para ver si nos doman para ver si nos encadenan por medio del consumo por medio del placer por medio del capital por medio del placer nos van encadenando nos van encadenando ¿para qué? para que nos centremos en nosotros mismos para que pongamos nuestra felicidad únicamente en esas cosas entonces antes de encender el televisor usted tiene aquí su control remoto antes de utilizar este dedo que llaman pulgar para oprimir un botoncito que dice on usted tiene antes de encender esto encienda el corazón soy indomable soy indomable ¿por qué? porque soy de Cristo solo tengo un señor solo él es mi señor amén amén él es mi señor entonces ahí desaparece el miedo ¿quién lo hace? lo hace el poder del espíritu que mantiene viva en mí la certeza de la victoria de Cristo ¿qué más hace el espíritu? estamos hablando de nuestras insuficiencias la sanación de las heridas profundas las heridas más profundas nos superan pero el espíritu es ese bálsamo profundo que hace que hasta nuestras heridas más profundas las más profundas puedan ser sanadas el espíritu llega a nosotros ¿de qué modo lo hace? al comunicarnos la sobreabundancia de su amor y al mostrarnos la miseria de la condición humana el espíritu hace que dejemos de ser implacables con aquellos que nos fallaron y que más bien recibamos la abundancia que el mismo espíritu nos concede por ejemplo me faltó cuidado atención compañía comprensión perdón me faltó guía en mi infancia tal vez por mi papá o por mi mamá tal vez por la pobreza que conocí tal vez por las personas que me fallaron me traicionaron me engañaron bueno ahí ahí hay una herida profunda ¿qué hace el espíritu? el espíritu llegando a nosotros hace dos cosas primero revela con una claridad que yo no la puedo poner en palabras él revela lo frágil que es el ser humano de verdad que somos barro y cuando uno descubre su propio barro y descubre que esos somos los seres humanos mira que la vida cambia mira que las cosas cambian porque normalmente lo que hace que una herida permanezca tan dolorosa y tan profunda en el corazón sabes que es que uno siente que uno tiene derecho a exigir más y exigir más me gustó mucho el testimonio en un congreso carismático el testimonio de un hombre que nos contaba sobre su papá y fue muy impresionante para mí ver como él hablaba de toda la agresividad de ese papá dice mi papá no sabía hablarnos solo sabía gritarnos ese era mi papá pero después de que nos describió esa especie de pequeño infierno que él vivió de niño con un papal distante implacable humillante que no sabía sino ridiculizar atacar agredir después de que nos presentó todo ese cuadro dice pero yo empecé a entender a mi papá cuando me di cuenta de que hogar venía él eso hace el espíritu el espíritu hace que uno no se quede simplemente echándole la culpa a esta persona un momento que hay detrás de eso y detrás de eso y detrás de eso y sabes que es lo que hay detrás de toda esa miseria que somos raza de Adán marcada por el pecado y cuando nosotros descubrimos esa miseria de nuestra naturaleza humana entonces dejamos de ser implacables justicieros me conmovió mucho ese hombre contando lo que él había vivido y explicándonos es que mi papá no nos daba más porque tampoco había recibido más entonces uno deja de pelear con el ser humano eso te lo da el espíritu que hago yo peleando con el ser humano que hago yo peleando con lo que me dio o no me dio mi papá con lo que me dio o no me dio mi infancia con lo que me dio o no me dio la primera novia el primer novio que hago yo peleando con ese pasado que saco yo con eso el espíritu me revela la condición humana el espíritu me revela me muestra revela con B corta en ese caso me muestra el espíritu me muestra con gran claridad lo que es la miseria humana eso no le quita responsabilidad al que me hizo daño pero me permite entender en contexto que no hay ningún sentido en pretender destruir a la persona que me destruyó no tiene sentido y en ese momento el espíritu hace otra obra va depositando de su amor en el corazón y no hay nada que sane tanto como saberse amado entonces cuando van cayendo esas gotas ese pálsamo del amor del amor de Dios te llevo escrito en la palma de mi mano estás escrito con amor eterno te amé cuando vas sintiendo en lo profundo de tu corazón como te ha amado el Señor como te ha amado el Señor esa combinación ¿cuál es la combinación? la combinación es primero descubrir la miseria humana para dejar de pelear con el pasado y segundo recibir ternura de Dios en el presente entonces quitar poder al pasado que me hizo daño y aumentar amor en el presente que me sana esa llave maravillosa la aplica el Espíritu oiga y uno cambia uno cambia lo que nunca había podido hacer yo he podido ver personas que se reconcilian exactamente con los que más daño les hicieron ¿quién lo hace posible? el Espíritu ¿por qué? porque entiendo eso porque como dijo ese muchacho como dijo ese señor en el congreso carismático mi papá nos dio poco tampoco tenía más que bello eso llegar uno a entender al agresor llegar uno a comprender al que le hizo daño llegar uno a ponerse en el sitio del mismo verdugo llegar uno ya esto se asemeja a lo de Cristo en la cruz ¿te acuerdas? Cristo que lo están crucificando ¿y qué dice? perdónalos porque no saben lo que hacen el Espíritu te hace semejante a Cristo imagínate eso el Espíritu te va dando esa capacidad de compasión eso es maravilloso ya el posgrado en esta línea ¿cuál es? el posgrado es llegar a entender que el que peca se hace más daño que el que sufre ese pecado es decir que el victimario el victimario se destruye más de lo que destruye a su víctima eso yo lo dejo así dicho nada más así pronunciado y como decía Jesús el que lo pueda entender que lo entienda el que tenga oídos para oír que lo oiga pero eso es verdad que hay hay momentos hay luces y hay personas que reciben tanta abundancia de espíritu pero tanta tanta que son capaces de entender que el victimario recibe más daño que la víctima eso es increíble pero eso lo hace el Espíritu Santo de tal manera ilumina a la persona que le da esa conciencia básicamente lo que le muestra el Espíritu es que el victimario primero tiene que llenarse de veneno para escupirlo por fuera en cambio la víctima que hemos de decir de la víctima nada de lo que viene de fuera hace impuro al hombre de manera que la víctima aunque es dañada en su salud es dañada en su psicología es dañada en su cuerpo aunque la víctima recibe daño el daño que recibe como viene de fuera no perturba su raíz que permanece serena en Dios en cambio el victimario tiene que envenenar su raíz para hacerle daño a otro esa es más o menos la explicación pero cuando el Espíritu Santo te revele eso en tu corazón tú descubrirás por qué hay personas que se vuelven incapaces de odiar entre ellas por supuesto la que a mí más me impacta como persona humana Cristo es persona divina verdadero hombre y verdadero Dios pero como persona humana la persona que más me impacta es María Santísima como María no queda contaminada por el odio como María no queda contaminada por el resentimiento 50 días después de la cruz está orando con los mismos que traicionaron a su hijo las que son nomás aquí saben de que estoy hablando imagínate lo que es eso te han traicionado le han dado la espalda a tu hijo a tu hijo y porque le han dado la espalda te matan a tu hijo de esa manera horrorosa menos de dos meses después María está junto a ellos pidiendo para ellos el regalo del amor de Dios como puede esta mujer hacer eso como puede es que realmente el corazón inmaculado de María es un corazón ausente no solo de odio Santo Tomás de Aquino dice que el corazón de María no solo estaba libre de odio estaba ausente de la capacidad de odiar no solo estaba libre de odio estaba libre de la capacidad de odiar no tenía capacidad de odio es increíble lo que hace el espíritu de nosotros y ese es el nivel ese es el torrente de espíritu que quiere llegar a nuestras vidas por eso yo le he pedido a este hermanito que nos llenemos de cantos del espíritu santo en este retiro que clamemos ese don del espíritu esto que les estoy contando no son fábulas esto no es mitología esto es lo que de verdad hace Dios esto es lo que hace Dios si le abre la puerta esto es lo que hace es lo que quiere hacer contigo y eso es lo que necesitamos que llegue a nuestras vidas es lo que necesitamos que transforme nuestra sociedad una sociedad marcada por ataques terroristas marcada por masacres ya casi no pasan dos semanas en este país y otra masacre otra masacre de unas y de otras no se haya que hacer bueno pues una sociedad que claramente está enferma es una sociedad que necesita este nivel de sanación estas son las insuficiencias que el espíritu sana que el espíritu transforma el espíritu trae la verdadera humildad y la mansedumbre de corazón eso también es imposible para el corazón humano la capacidad de posponerse sin odio la capacidad de posponerse en paz la capacidad de estar libre de envidia y de competencia hay un dato de la escritura que me alegró muchísimo descubrir tu te acuerdas que en los evangelios cual era la razón principal por la que peleaban los apóstoles cual era cual era quien es que quien es el primero quien es el mas importante esa era la pelea de ellos y esa pelea de ellos luego sigue en la iglesia en la iglesia sigue igual cual es la parroquia donde no quiere ningún padre cual es la diócesis a la que no quiere ningún obispo cual es la diócesis que todo obispo quiere tener cual es el cargo que todo cura quiere en la diócesis seguimos en buena parte seguimos así pero mira esto ellos vivían peleando por quien es que el primero esa pelea hasta cuando llega hasta el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles míralo en tu biblia desde el momento de pentecostés capítulo 2 de los hechos de los apóstoles ni una pelea más se acabó oiga que poder el del espíritu que poder se acabó se acabó esa competencia se acabó esa necesidad de que quien es el primero que yo soy el primero que yo soy el que más ha estudiado que yo soy más judío que tú que yo soy más semita que tú que yo he peleado contra el enemigo más que tú se les acabó eso a partir de hechos de los apóstoles capítulo 2 y por favor revisa muy bien tu biblia no hay una sola pelea por eso cuando están Pedro y Juan en el milagro Juan no le está diciendo a Pedro déjeme déjeme este milagro a mí no significa que no tuvieran tensiones uno que tuvo bastantes tensiones fue Pablo se ve que tenía su temperamento fuerte Pablo resultó en conflicto con Bernabé Pablo resultó en conflicto con Juan Marcos que es el del evangelista el nombre completo de él era Juan Marcos Pablo resultó en conflicto con Juan Marcos Pablo resultó también en una corrección fraterna tensa con el apóstol Pedro se ve que Pablo era era de temperamento bastante fuerte o sea yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo nos vuelva a todos más o menos como espuma dulce no el Espíritu Santo toma nuestro ser y algunas veces tener un temperamento fuerte es necesario pero lo que tú tienes que tener claro y yo también es que una cosa es que yo ponga mi temperamento y mi manera de ser al servicio de la gloria de Cristo y otra cosa es que yo ponga mi temperamento y mi manera de ser al servicio de buscar mi protagonismo y el primer puesto para mí a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo segundo se acaba esa competencia por los primeros puestos tú verás a Pablo discutiendo pero su discusión no es para decir yo soy el primero no su discusión será siempre para decir Cristo es el primero él es el que tiene él es el que tiene el trono él es el que tiene el centro esa es la razón y eso es precioso es precioso descubrir eso entonces ahí es donde llega la verdadera humildad el ser humano no conoce la humildad solo la conoce en Cristo porque acuérdate el juego del alambre si por algo me van a recordar en este retiro es por el alambre por eso le hago la mímica aquí para que no se le olvide la mímica del alambre acuérdate del juego del alambre sin Cristo uno no conoce la humildad porque uno pasa de la soberbia a la depresión la depresión no valgo nada la soberbia yo puedo todo yo puedo todo pero no valgo nada yo puedo todo pero no valgo nada yo puedo todo pero no valgo nada hasta que se revienta es decir que uno no conoce la humildad uno continuamente está fallando el disparo missing the target está fallando el disparo todo el tiempo no le das a la humildad porque en un momento te llenas de arrogancia y después te llenas de rechazo a ti mismo te rechazas te rechazas te rechazas y te rechazas y después yo puedo todo yo me merezco todo y la publicidad es eso la publicidad es eso exactamente eso compra las nuevas zapatillas porque tú te lo mereces el nuevo perfume porque tú te lo mereces tú te lo mereces eso que es para arriba para arriba para arriba y no para abajo dice la canción pero es otra cosa la canción entonces uno va de para arriba ¿no? tú te lo mereces tú te lo mereces este es el carro que tú te mereces esta es la casa que tú te mereces las vacaciones que tú te mereces las vacaciones que tú te mereces por ejemplo ahora si uno no ha ido a Punta Cana te veo mal te veo mal 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 no has ido a Punta Cana hay gente que me ha cortado el saludo padre usted no ha ido a Punta Cana no no las vacaciones que tú te mereces entonces ¿qué están haciendo? lo levantan a uno cuando uno se cae y se deprime te vendo Prozac entonces te vendo las vacaciones y te vendo el Prozac ¿ves? no existe la humildad no existe en el mundo existe la arrogancia o la depresión no existe la humildad la humildad solo la conoce Jesús y los que están en Jesús solo él y eso lo da el Espíritu eso es lo que da el Espíritu ¿qué más hace el Espíritu en nosotros? el Espíritu vamos a mencionar dos punticos más el Espíritu nos da una palabra eficaz acuérdate lo que dice Hechos de los Apóstoles refiriéndose a Esteban 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 fue el primer mártir no de nuestra iglesia y dice dice la Escritura que el Espíritu Santo le daba a Esteban una sabiduría un lenguaje que nadie podía rebatir y se unieron algunos de la sinagoga para rebatir para discutir con él pero no podían resistir a las palabras de Esteban entonces nos dice el Apóstol Santiago si alguno está falto de sabiduría que la pida Dios y Dios da ese espíritu de sabiduría pero no es solo para comprender no es solo una sabiduría llamémoslo así abstracta general para ver cómo funciona el mundo o para ver para dónde va la historia eso es necesario pero la sabiduría de la que estamos hablando aquí es esa palabra justa esa palabra útil esa palabra penetrante esa palabra eficaz que llega al corazón de la persona yo estoy convencido que nosotros tenemos que orar mucho pero mucho más para abordar los casos difíciles que están también en nuestras familias acuérdate el consejo que le daba San Ambrosio a Santa Mónica la mamá de Agustín le decía ya le has hablado mucho a Agustín sobre Dios ahora háblale a Dios sobre Agustín muchas veces lo que más necesitamos es esa sabiduría cómo le puedo llegar yo a esta juventud cómo le puedo llegar yo a ese pariente a ese amigo a ese vecino ahora que veo esta jovencita que me sonría ya desde la distancia hola ahora que veo esa jovencita yo pienso lo difícil que es evangelizar hoy en el medio juvenil con todo esto que hemos dicho de los colegios con lo que se está viviendo y ustedes saben que cada vez le lanzan más cadenas a la juventud la última cadena que han lanzado a los jóvenes es la marihuana todas esas son cadenas como quien dice si no te enlazo con el consumismo entonces te enlazo con la droga o si no te enlazo con la pornografía o si no te enlazo con tu identidad sexual que vivas dando vueltas en torno a tu sexo tu sexo si será que soy así seré bisexual transexual requetesexual que seré yo detrás detrás de toda esa detrás de todo ese lenguaje repetitivo hostigante cual es el interés que cada uno de nosotros viva obsesionado con su sexualidad como si el sexo fuera el centro como si fuera el culmen como si fuera la felicidad como si fuera lo máximo la sexualidad tiene un lugar un lugar en la vida humana un lugar no es todo no es todo tiene un lugar pero es a darle un protagonismo a que uno no esté sino dando vueltas si no es con la pornografía es con la identidad sexual o si no con los derechos sexuales o si no con el sexo al derecho eso no puede ser ¿qué tiene que hacer un joven? un joven creyente una joven creyente ¿qué tiene que hacer? necesita mucho poder del espíritu para poder evangelizar en primer lugar para no dejarse para no dejarse ya esa es una victoria pero lo nuestro no es solamente resistir también es avanzar es ganar corazones para Jesús para eso se necesita poder del espíritu y sabiduría del espíritu palabra eficaz y la palabra eficaz es maravillosa a mí no se me olvida lo que decimos ¿no? una palabra tuya bastará para sanarme una palabra una palabra que quizás tú digas le puede llegar a una amiguita tuya a un compañero de tu colegio le puede llegar una palabra la palabra es como espada ¿no? dice la carta a los hebreos espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón donde se junta alma y espíritu dice la carta a los hebreos entonces el espíritu no solamente nos da la capacidad de defendernos y de resistir sino que nos da palabras para avanzar pues ya que estamos en guerra no nos vamos a quedar solamente aguantando hay que ganar este es tiempo para ganar corazones para Jesús este es tiempo para avanzar este no es tiempo para complejarnos yo vi un letrero cuando entré a este edificio que decía renovación carismática católica ¿cierto? ahí no decía centro de derrotados católicos este no es un centro de derrotados para que nos reunamos aquí bueno listos a la cuenta de tres uno dos tres a llorar este no es un centro de lamentos católicos este no es un centro de derrotados católicos este es un centro de combatientes por el evangelio de Jesús eso es lo que es este lugar y ustedes en primer en primera línea amados servidores de la renovación carismática ustedes en primera línea son los llamados a pelear ustedes son los primeros para estar ahí pero necesitan del espíritu necesitan las armas del espíritu esto no es simple sabiduría humana se necesita el poder del espíritu la sabiduría para hablar para llegar para conquistar y el último punto el último punto es que el espíritu no solamente está trabajando en ti y en ti y en ti y en mí sino que el espíritu está haciendo una obra está tejiendo algo entre nosotros por eso somos distintos por eso los carismas que tú has recibido no son exactamente los que yo he recibido es que el espíritu con gran sabiduría con profunda ternura con una manifestación impactante de la providencia el espíritu nos va dando no solo lo que cada uno necesita sino que va tejiendo va tejiendo una obra entre todos lo propio del pecado es el egoísmo cada uno detrás de su interés detrás de su ganancia lo propio del pecado es a mí que me importa lo propio del pecado es soy acaso guardián de mi hermano lo propio del pecado dicho en lenguaje de español de España es que cada quien se las apañe como pueda ese es eso es lo propio del pecado lo propio del amor es me interesa me importa me duele mi hermano y entonces cada uno está buscando como dar dice el apóstol San Pedro que cada uno se ponga al servicio de los demás con lo que ha recibido si tienes capacidad de servicio pon eso para bien de los demás si hay en ti un carisma de oración de intercesión pon eso al servicio de los demás si tienes capacidad de enseñanza pon eso al servicio de los demás si eres bueno para mover sillas pon eso al servicio de los demás todo es importante nos dice la constitución lumen gentium que no solo hay que llamar carisma lo extraordinario cierto sino dice hay también carismas ordinarios y muchas veces hay grupos de oración donde se consigue de todo necesitamos una persona que ore en lenguas se levantan manos gente que interprete gente que enseñe gente que profetice gente que sane y necesitamos unos cuantos que vayan y hagan unos milagros todo listo necesitamos gente que mueva unas sillas manos abajo todo se necesita todo se necesita y es muy importante recuperar eso de primera corintios capítulo 10 capítulo 11 capítulo 12 como nos va llevando el apóstol San Pablo a la conciencia de que somos uno ¿no? somos uno y tenemos que ser un solo cuerpo un solo cuerpo entonces a ver como nos vamos a apoyar pero eso lo hace el espíritu o sea que es el espíritu el que va dirigiendo al conjunto del pueblo de Dios nos va consolidando en el amor nos va consolidando en la paz nos va consolidando en la fraternidad vamos aprendiendo a querernos que importante es eso y que sanador que es eso hay dos lugares que son lugares preciosos de sanación las familias en las que se vive la fe y las comunidades donde se predica y se vive el evangelio son lugares preciosos de sanación el amor que se recibe por ejemplo en un buen grupo en una comunidad como esas comunidades de ustedes lleven por favor mensajes de amor de ternura de misericordia llévenlos ¿por qué? porque eso sana a la gente eso preserva mucho daño la mayor parte de los errores que la gente está cometiendo hoy los está cometiendo por lo que se llama la lógica del naufragio tengo algunas enseñanzas sobre esto que les invito un día a escuchar si usted pone cualquier buscador de internet fraynelson.com que es mi página está al servicio de ustedes fraynelson.com y la palabra naufragio si usted pone eso le van a salir dos o tres predicaciones o más que tengo sobre ese tema y como la gente hoy está cometiendo los peores errores de su vida porque se sienten náufragos tú sabes que cuando una persona naufraga se aferra a cualquier cosa y ahí es donde la gente comete los peores errores porque se aferran a una botella para emborracharse porque se aferran a un poco de droga un poco de marihuana y claro el náufrago aferrado a su última tabla de salvación que es el cacho de marihuana aferrado a ese poco de marihuana tú le dices la marihuana destruye tu cerebro y entonces dice pues moriré con cerebro destruido pero yo no voy a soltar esto como el que le dijeron la curiosidad mató al gato y él dijo pero murió sabiendo el náufrago el náufrago el náufrago no suelta su tabla y ese es el problema con los vicios que tiene la gente estás en adulterio sí sí estoy en adulterio pero no se sienten capaces de soltar eso la mayor parte de nuestra población que está esclavizada en la práctica homosexual es por eso porque es lo único que encontraron entonces fíjate la importancia del amor ese amor limpio desinteresado fraterno cercano que tiene que haber en nuestros grupos a través de ese amor no solo estamos sanando sino que estamos también previniendo que las personas caigan en las peores decisiones de su vida la capacidad profiláctica la capacidad de prevención que tienen las comunidades de fe es tan grande que si esta vida fuera justa yo les digo que el gobierno federal debería financiar grupos de oración es la verdad la fuerza de sanación que esto tiene es impresionante porque cuando una persona está en un momento crítico de su vida si no tiene a nadie ahí es donde vienen suicidios vicios cadenas pero el que tiene una comunidad que le quiere que le apoya que ora por el es otra historia y eso lo da el espíritu en nuestra última charla vamos a comentar sobre como este mismo espíritu además de sanarnos y revestirnos luego nos envía a amar esa será nuestra última reflexión con el favor de Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo hoy en el síntaro y al espíritu en los cielos de los cielos amén